Carlos, ¿el penal ya se había hablado en el camerino con Ronald o fue ahí en el momento? No, no, fue en el momento. En la anterior semana habíamos practicado. En estos días, que eran pocos días después del partido que jugamos, no practicamos. Así que fue decisión de ese momento. Gracias, Carlos. Mi amor.